En esta ceremonia María Jesús debió decir presente, esta semana se hubiese licenciado de cuarto medio, pero un brutal crimen se lo impidió. 23 de mayo del 2023, María Jesús de 16 años faltó al colegio porque estaba enferma, se quedó sola en su casa, mientras descansaba, escuchó ruidos. Era un hombre que ella conocía, un vecino apodado El Guatón. El sujeto buscaba robar, sacó un cuchillo de la cocina para amenazarla y pedirle dinero. María Jesús solo tenía 20 mil pesos, pero al homicida le pareció poco. La ató de pies y manos e hizo que le pidiera más dinero a su madre. Obligada por la situación, debió mentir. María Jesús la llamó, pidiéndole 200 mil pesos. Una llamada que a su madre le pareció extraña y se fue al domicilio para ver qué pasaba. Es difícil para nosotros seguir nuestra vida de una manera normal, sabiendo que nos arrebataron a una persona muy querida y muy amada por todos. Mientras llegaba, el asaltante, al no conseguir el dinero, la apuñaló. Se llevó los 20 mil pesos el celular del adolescente y escapó del lugar como si nada hubiese pasado. Ya que nosotros seguimos luchando por la cadena perpetua calificada, que son 40 años y sin beneficio. Porque no podemos permitir que una persona tan peligrosa como él salga a la calle en menos de 40 años. La joven quedó gravemente herida y logró identificar a su homicida. Al llegar su madre la encontró envuelta en una sábana y pudo escuchar a María Jesús mencionar el nombre del sujeto que la asesinó. Jorge Rebolledo, apodado El Guatón, confesó el crimen a la policía, a los mismos quienes algún día llamó colegas. El ex carabinero contaba con antecedentes delictuales. En 2015 fue condenado por hurto, robo con violencia y robo con intimidación, los cuales perpetuaba incluso con uniforme policial. Es súper doloroso vivir un proceso judicial y uno no sabe cómo funciona hasta que se enfrenta a esto. La familia lleva más de un año esperando la condena del sujeto que actualmente está en prisión preventiva. Tenemos autor confeso, tenemos un único sospechoso, están las pruebas, está prácticamente todo para poder encarcelarlo, sin embargo el sistema funciona así. Le buscan por uno o por otro lado darle beneficio, darle garantía y darle garantía al delincuente. El 26 de diciembre a las 11.30 de la mañana continuará el juicio que se extenderá por 11 días por la cantidad de testigos. Tenemos información y pruebas que se tienen contra el ex carabinero. La familia exige cadena perpetua. Que pueda tener una condena efectiva, que no sea modificada por ningún juez ni re-evaluada, que sea 100% de cárcel, porque creemos que es la única medida en que nosotros vamos a estar tranquilos. Es lo único que nos queda, es lo único que nos queda confiar en el proceso de la justicia y en que ojalá ninguna otra familia tenga que pasar por esto nuevamente. María Jesús no pudo decir presente, por eso la familia ahora busca reformar la ley y evitar que la buena conducta del acusado sea considerado como un atenuante en el juicio oral. Bueno, les recordamos que...